Me dejaron cesante Ese es el regalo que me dice traerme Igualmente no me gustaba lo que hacía Pero vos sabes cuanta gente hay que no le gusta lo que hace Sin embargo consigo un empleo y lo cuidan Yo cuida el mío durante 40 años Vos perdes el tuyo y no la semana Acepté ese trabajo para darte el gusto pero Eso no era para mi Traigo los instrumentos ya bien puestos para el combate Volumen alto con la música que a mi me late Saben de que hablo es HIPHOP Mi trabajo de los días y llego hasta el tope El arsenal completo y ya listo los calibres Soy el que los trabaja y hace que vibres Ya listo mi escuadrón se encuentra ya la acecho Ya listo el trabajo y que todo sea bien hecho OPER, OPER, recto y recto, gancho y gancho Va para el estado, municipios y ranchos Soy de la aceitera donde hay toque de queda Oye, tómanos arriba y saca la cantera Llego a pasar mal rato, sabes que es un asalto En mi trabajo tengo pacto con el asfalto Todos a la marcha y bien puesta la bandera Torreón, Coahuila, la antigua aceitera Mi trabajo es andar como siempre de delincuente Con mi gente de siempre, del poniente Santos Laguna de la cuna y siempre fuerte Santos Laguna de la cuna y siempre fuerte Traigo estilo underground, traigo estilo de la calle Voy raye y raye y que no quede detalle Traigo estilo underground y trabajo en el barrio De diario a diario, trabajo de mercenario Traigo estilo underground, traigo estilo de la calle Voy raye y raye y que no quede detalle Traigo estilo underground y trabajo en el barrio De diario a diario, trabajo de mercenario La mega inspiración, dame de nuevo tu tiempo Dame de tu gran fuerza para escribir lo que siento Lo siento y no miento, mi tiempo completo No me arrepiento, estás conmigo y me quedo quieto HIPHOP, mi pensamiento MC Espío, con verso inquieto Poetas callejeros, somos reyes los primeros Melody Kings, ya sonando en estereos Seguiendo ya lo mismo, harto del esclavismo Si pantalones guangos ya ha dejado ese modismo Los tiempos siempre cambian, te doy clase de civismo Aunque no es lo mismo Los golpes de la vida hacen que seas tú mismo Estuve en rebeldía y sentí que tuve machismo Me sentí perdido, ahora me siento vivo Te cuento lo que vivo, por eso yo es que escribo Me sobra inspiración a que escribas el motivo Te extraño, me extrañas todas las mañanas Que siga yo adelante, tú me enseñas las mañas Me das la inspiración que palpita el corazón Yo soy la pluma, tú el cuaderno Y mi vida es tu renglón Yo, yo, yo Yo soy la pluma, tú el cuaderno Y mi vida es tu renglón Traigo estilo underground, traigo estilo de la calle Por rayirraye y que no quede detalle Traigo estilo underground y trabajo en el barrio De diario a diario, trabajo de mercenario Traigo estilo underground, traigo estilo de la calle Por rayirraye y que no quede detalle Traigo still underground y trabajo en el barrio De diario a diario, trabajo de mercenario Espío, va, Melody Kings, Dolger en los coros Va, va, si, yo, ya, si, va, va, va Si, 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 ah Ey, crucito, ya me lo acabas, ma, remíname los caquis Esta tarde me llevo mi placa y si Y ahora tendrás la hora Hey, tus ojos azules se vuelven cafés Café, cafina Órale, carnal, así está la cosa Ya no puedes volver a la fantasía Y tampoco creo que el gato jamás atrapa a ti Chale, aquí no hay esa Ahora caminas como oscura Y defiendes el barrio Dale, güero Lleguenle, carnal Estas locos pa' siempre Pa' siempre Siempre Órale Órale Es sólo Ve, 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 ve No, 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 no Te duele ¡Suscríbete!